El presidente municipal de los Reyes, Antonio Salas, reconoce que en algunas comunidades de su municipio hay presencia de guardias comunitarias, aunque recalcó que no están armados. En la parte de las comunidades, de alguna u otra forma, se han formado algunos grupos que ellos dicen que son autodefensas, pero bueno, de alguna u otra forma está hasta ahorita controlado, tranquilo, trabajando de nosotros también como municipio. Dijo que a 22 días de los lamentables hechos que se registraron en la cabecera municipal con saldo de tres muertos, todo se mantiene en calma con la vigilancia de las fuerzas policiales de los tres niveles. Podemos decir que ha estado más tranquilo prácticamente los 22 días después del acontecimiento no agradable que hubo en el municipio. Bueno, pues las fuerzas federales han seguido con sus rondines, con su labor también, así como el gobierno del estado y bueno, también nosotros, lo que está a nuestro alcance con nuestra seguridad pública. Antonio Salas se dijo dispuesto a que un mando militar encabece la dirección de seguridad pública, si así lo determinan las autoridades federales y estatales en todos los municipios. Sin violentar lo que es la autonomía municipal, como ellos mismos lo han comentado, pero lógico te digo también estamos en la disposición cuando así no lo mandaten o lo ordenen en esta nueva disposición que viene desde la federación. Yo acataría la disposición que el gobierno del estado y el gobierno federal así lo estime pertinente. El alcalde de los Reyes dijo que solo 20 de los 95 elementos que conforman el cuerpo de seguridad municipal, falta de aprobar el examen de control y confianza y que integrantes del grupo de autodefensa podrían incluirse a la corporación si cumplen con los requisitos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.